Hello Kitty, how are you today? No les voy a echar mentiras, hace rato que estaba en el baño casi bañándome, casi lloraba porque el dolor de espalda es así como que, pues yo no sé, que mi cirugía está, miren, desde aquí, de aquí, espérate, no, de aquí, rodea el ombligo y hasta abajo, o sea, está así de grande. Entonces, en el hospital, hasta yo me miro que bien rápido me movía, pues sí, ese medicamento para el dolor que me pusieron en el hospital, buenísimo, que yo andaba, incluso hasta la muchacha me dijo, hey, take it easy, dijo, andas muy, se me olvidaba que traía la cirugía porque no sentía dolor, porque aquí en casa, dijo, va a ser otro medicamento, y dicho, de hecho, sí, que lo del primero y el segundo día, bien, aguanté, pero lo que fue ayer, fue un día muy difícil, porque me dolía mucho el espíritu, espalda, y me dolía mucho, hacia, al lado de la, de la operación, me dolía mucho, mucho la espalda y los, como los músculos, los pulmones, todo me dolía, chicas, todo, y ahorita que me metí a bañar, oh my goodness, sí, hago un recto y que sí me desesperé, porque ya no sentía que no podía respirar del dolor de la espalda, no sé por qué el dolor a la espalda es bien fuerte, pero en lo que cabe dolor, dolor, así en la operación, te dan unos parches, que te calme ese dolor, hace ratito me dio, ¿verdad Denise? Sí, porque sí te duele, claro que te duele, pero, hay que recurrir a todo, ¿verdad Denise? Sí, es que así va a ser, pues, la primera vez, básicamente, pues, vas a tener que, es la recuperación, a mí, entonces, es normal, aunque te den medicina, pues, igual, va a estar un, fue una operación grande, y, pues, sí va a doler un poco, pero, ahí la llevo a mi mamá, y sí, camino y todo, pero no, no puedo estar mucho rato parada, esa es la cosa, que no puedo estar mucho rato parada, porque, ahorita sí ya me está empezando a doler lo que es, ahora sí, la, la cirugía, ajá, no sé si me estoy haciendo ya como, y, fíjate, y eso, no sé si les dijiste que te dieron una faja también, a la traigo, ajá, la más que yo le voy a encargar otra, porque esa es la que trae, ya le va a quedar grande, y va a ocupar una que le apriete un poquito más, sí, es que está más frieta tanto, pero una que es así, y luego la otra la brasa, sí, y luego tiene soporte para la espalda, ay, para la espalda, sí, chicas, pero miren, quiero que miren, mi estómago era así, grandísimo, grandísimo, mira ahorita de mi chica, ay, no, le ha bajado bastante el estómago, mamá, bastante mi estómago, es que ya no traigo esas bolas acá que me andaban ahogando, ajá, pero sí camino, y ¿saben qué? no he usado el guáquer que tengo acá atrás, no lo he usado para nada, para nada, porque sí puedo caminar, nada más que no puedo estar mucho de pie, ajá, ahorita ya estoy bañada, me di una pequeña maquilladita, porque va a venir, va a venir mi amiguita Patti, a ver si al rato que hacemos, grabamos ahí, a ver qué vamos haciendo, esto me ha servido mucho, porque, este, me pongo a comer allí, o si no, cuando me duele mucho la espalda, pues aquí en la camita, amigas, hasta que yo ya esté mejor, pero también me ha ayudado mucho a mirar algún programa, este, mirar algún, algunas cosas en mi tableta, para poner mis cosas, para tomarme un té, un café, y me ha servido mucho, chicas, mucho que me ha servido, y está bonito el día, y está bien bonito el día aparte, oigan, y estoy bien contenta, mi cuñado me anda haciendo algunos arreglos en la casa, y él es bien bueno para arreglar todo, los focos, ya ves cómo los tenía Denise, como de esos, cómo no le tomamos foto antes y después, sí, pero si ya le sacan el baño, era para que vean cómo, cómo me quedó, antes era un cuadro así, con esas lámparas largas, de esas lámparas largas, que este, prende la luz, ajá, mira, me puso de esos focos que van así, y antes eran esas, 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 ¿cómo se llaman esas? tiras largas, tiras, lámparas de esas largas, ya, pues, oh, pasadas de moda, y igual usaban mucho, también puse en el baño de los otros, a cada rato se me, ajá, a cada rato se me, se nos, este, se nos fundían, entonces, estas, incluso les puedes regular si las quieres más claritas, ni más así, sí, sí, me canso, me canso del espalde, como la respiración, pero en lo que cabe, me siento bien fresquecita, ahorita Denise, bien incómoda, bañadita, con pijama, pues sí, ahorita no me cabe con batita, así bien fresquecita y livianita, y más que nada, Denise, no siento ese peso en el estómago, ese peso, sí, sientes más livianita, hoy me siento bien liviana, y ya me pesé, he perdido, 12 libras, 12 libras he perdido, ¿cómo ven? y más las pulgadas, porque eso, te digo, que estaba muy hinchada mi estómago, y eso que ahorita todavía está hinchada, porque todavía, pues tarda para que se baje la inflamación de la cirugía, sí, todavía estoy hinchada, y ahorita ya no ando caminando como en el hospital, ahorita sí, me duele caminar mucho, porque la enfermera sí me dijo que los medicamentos que te mandan a la casa, pues no son los mismos que te dan en el hospital cuando recién te operan, pero ya me hablaron dos veces, y me dijeron que, que no quieren que esté en dolor, de repente sí me ataca el dolor, no creen que sí me ataca, hace rato me atocó en el baño, y sí, 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 sí me chillé un ratito allí, pero, pero yo sola me doy valor, me doy valor, me doy valor, ajá, y porque me querían ayudar a bañar, y no, chicas, dije, no, yo me voy a bañar, yo puedo, tú puedes, tú puedes, él tiene su sillita allí, pero todos, a ver, sí me quedo aquí por su caso, ajá, sí, sí, no, no cierro la puerta, pero, les digo, no se metan, a no ser que yo les diga ya, porque yo tengo que, tengo que darle valor a que sí puedo, y sí puedo, sí, así que, corre y se va, corre y se va, que lo quiere, amiguitos, era, encarregue de cosco ahora, porque dije, es de la corre y se va, miren como estas, sabritas, me encantan, las blackberries, para con yogur, porque, me encantan estas blackberries, con yogur, y a veces poquita granola, que le pongo, para las mañanas, dos pollos, porque, no sé si vamos a hacer tacos, enchiladas, este, pan, para hacer avocado toast en la mañana, o sandwich, este pan, es el favorito aquí de la casa, y, ¿qué más? café, compramos este, Gatorade, también, nada más que están atrás, agua, compramos tantas cosas, amiguitos, este, nada más, ahí lo básico que ocupamos, para la casa, como, toallas para, para el papel del baño, toallas para la cocina, y aguas, y Gatorade, así cositas, y pues ya mañana, ya voy a Cedar Brothers, y compro ya, para, para la cena de mañana, pero por lo pronto, yo creo que voy a, deshebrar este pollo, un pollo mejor, y, no sé, si se da un taquito, o enchiladas, a mi, entonces, no sé la verdad, ya, ya es casi la hora del lunch, a ver, a ver cómo hago este delicioso pollo, limpiando, y, aquí mi tío está arreglando, ya las luces, en la cocina, le voy a poner, creo ya le puse nuevos focos, no sé qué le va a hacer, pero, se están arreglando, aquí las luces, y ya, qué bien, qué bien, va a quedar, porque si nos hace falta mucho, estas luces, siempre a carato se funden, así que, qué bueno, en un momento, este fue mi mini, little, Costco haul, este, no fue tan grande, pero bueno, así que, qué bueno, aquí hay un bella, papi chula, y el osito, tenemos un pastelito, ajá, 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 no papi, el osito, hola, 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 qué bonitas flores, hija de casa patria, hola, hola, happy birthday, ajá, parece, oye, parece tu birthday, man, ajá, ajá, chiquiá, le digo, voy a irle cantando happy birthday, es porque me dijo, voy a usar las cositas, y dijo, es como que se cumplen, se cumplen con la ruerita, oye, es que rico pastelito, ajá, sí, amiguitas, de seguro está deliciosa, sí, sí, déjame siento, ay, impresiono, le bajó bastante su estómago, ya nació tu sobrino, tu sobrino, ya nació mi sobrino, ajá, qué pastel, guau, qué lindo, qué lindo, muchas gracias, de nada, mi hijita, al contrario, gracias, porque estás bien, bendito Dios, ya, todo está bien, todo está bien, solo, ya, mira, estoy pero bien, barrenme, me estoy poniendo, ya, bajó bastante su estómago, que hay mucho retajado, ya, bajó como 11 libras, o 12, o 12, y eso es, sin la, con la ciudad, con lo que me sacaron, 12 libras bajé, estaba bien pesado el tubo, uno pesaba 12 libras, y el otro 3, dijo, no, sí, o lo que era más chico, más chico, pero lo estaba tan acá, que me traía todos, todo la pena, y eso ahorita, que ya está hinchada, todavía un poquito, y aparte, que no era tan exquisita, tampoco, mira, antes le digo, a Denise, que me ponía la tableta acá, me costaba bien, algo, usted le dijo, yo era que pasora, me la puso, y se sumió, pero ya tienes tu mesita, ahí no, mira, que pastelazo, miren ya como van quedando, las lámparas, le vas a poner esas cuatro, o le vas a poner más cuñado, a ver si le agrego, dos o tres más, ¿en dónde? ahí donde, tienen el espacio vacío, oh wow, te están quedando bien bonito, miren, qué bonito va quedando, ya no está como estaba, yo creo que le va a agregar, otra acá, y otra allá, le va a poner dos más extra, y ahora sí voy a tener bastante luz, y ya no está,